Hola, buen día. Mi nombre es Mariana Andrés Romero y junto con mi compañero Alejandro Andrade les presentamos el tema de nuestro cartel titulado Vitíligo, una vida con diferente color, alusivo precisamente al padecimiento de la piel denominado vitíligo. Bien, el vitíligo es la alteración más frecuente de la pigmentación de la piel que afecta de un 0.5 a un 1% de la población mundial y se trata de una hipomelanosis adquirida que se caracteriza por la aparición progresiva de máculas acrómicas o hipocrómicas en áreas de la piel, principalmente en zonas como el rostro, el torso y las extremidades, como resultado de un ataque autoinmune que se relaciona tanto con la genética del individuo como con factores epigenéticos a los que constantemente se expone. Esta enfermedad no tiene predilección por género ni etnia y por lo tanto puede presentarse en cualquier persona, sin embargo se ha observado que la mayoría de los casos se presentan antes de los 20 años de edad, que es una etapa en la vida pues un tanto complicada, por lo que el desarrollo del vitíligo casi en el 100% de los casos implica un efecto importante en la salud emocional de las personas afectadas, puesto que tiene un gran impacto en la percepción que tienen de sí mismos. Entonces, bueno, el presente trabajo se trata precisamente de una revisión bibliográfica que tiene como objetivo explicar parte de la fisiopatología del vitíligo y al mismo tiempo dar a conocer los principales tratamientos empleados hasta el momento para ese padecimiento. Para ello es importante considerar que el vitíligo, al ser una enfermedad multifactorial, presenta una patogénesis compleja y es por eso que hasta el día de hoy su etiología es aún indefinida. Hasta el momento se ha descrito que el vitíligo se presenta por una interacción entre factores genéticos y ambientales, razón por la que se han propuesto diferentes teorías entre las que destaca la teoría autoinmune, que es en la que nos centraremos en esta ocasión por ser la más prevalente y aceptada. Esta teoría nos dice que el vitíligo es un trastorno adquirido en el que diferentes agentes agresores, como por ejemplo la exposición a la luz ultravioleta, en un individuo que además es genéticamente susceptible, desencadena una respuesta inflamatoria que deriva en la destrucción del melanocito que es la célula encargada de la producción de melanina que le da la coloración a la piel. Estos factores van a propiciar el incremento del estrés en las células, ocasionando que dentro de ellas haya una producción de especies reactivas de oxígeno y la alta concentración de estas deriva en la producción de patrones moleculares asociados a daño. Ahora bien, la secreción de estos patrones conduce a la activación de las células dendríticas cercanas y al mismo tiempo a la producción de moléculas inflamatorias y a una mala síntesis de proteínas que desemboca en la inestabilidad de la melanina y en la generación de productos intermedios que son tóxicos para la célula. Entonces, básicamente la situación de estrés ocasiona que los patrones moleculares asociados a daño que son producidos y secretados sean captados por células del sistema inmune innato, representando la activación de la inmunidad que posteriormente será seguida de la activación de las células, pero ahora de la inmunidad adaptativa, como por ejemplo las células TCD8 citotóxicas, que una vez activadas actuarán en contra de proteínas de melanocito, favoreciendo a su destrucción y por ende a la progresión del vitíligo. Cabe mencionar que las células dendríticas activadas también van a estar liberando citocinas, como la interleucina 1-beta y la 18, que servirán para reclutar a otras células inmunitarias e inclusive el propio melanocito al mismo tiempo. También puede estar secretando estas y otras citocinas, como la interleucina 6 o la 8, participando con esto en el incremento de las señales de reclutamiento de las demás células inmunitarias, que una vez en el sitio también nos van a atacar. Bueno, dentro de la fisiopatología también vamos a tener lo que son los cambios bioquímicos, los cuales van a estar muy relacionados con la respuesta autoinmune del paciente. Estos cambios se van a ver en la alteración de los niveles de hormona tiroidea, glucosa que se ve elevada, vitamina B12 y ácido fólico que se ven disminuidos. Las enfermedades relacionadas con estos hipotiroidismo, diabetes y anemia permiciosas respectivamente. En cuanto a los cambios estructurales vamos a tener que se encuentra una ausencia total o parcial de melanocitos en piel. En cuanto al diagnóstico, el médico tiene que hacer uso de diferentes técnicas, entre ellas el historial clínico, donde se le realizarán diferentes preguntas al paciente, como hace cuánto se presentó la primera mancha, esta ha tenido un aumento de tamaño, hay algún familiar con que presente esta enfermedad o si existe alguna enfermedad también autoinmune dentro del paciente. Dentro del examen físico el médico va a realizar una examinación de pies a cabeza con luz de wood para ayudar a la diferenciación de este diagnóstico y también vamos a tener que el médico va a ver si tiene una asimetría o formas alteradas de las manchas y pues bueno, en cuanto al tratamiento va a depender de la salud y edad del paciente y generalmente se opta por un tratamiento farmacéutico que se usan corticosteroides tópicos que se caracterizan por ser inmunosupresores, pero también se puede llevar un tratamiento donde se oculte la despigmentación de la piel como uso de cosméticos, tratamiento de luz y cirugía y bueno, en cuanto a la conclusión tenemos que pesar el avance tecnológico y en ciencia que hemos tenido en la actualidad, pues existen enfermedades que siguen sin tener un origen y el vitíligo es un ejemplo de estas y por eso es que se relaciona mucho con una enfermedad autoinmune y su tratamiento se basa en ello y pues bueno, el paciente tiene que llevar una vida de diferente color y se debe de entender y pues bueno, esta es nuestra bibliografía y nuestros contactos por cualquier duda, muchas gracias, que sigan pasando un buen día.